Cuando se fue de mi lado, pensé que me iba a morir Me sentía sola y muy triste, sin ti no podía vivir Me sentía como una niña, que un día su madre dejó Sola, solita en el mundo, sin cariño y sin amor Y fue así, sí, sí, como sentí, que el amor nace y se muere Y fue así, sí, sí, que comprendí, que se gana y se pierde Y fue así, sí, sí, como entendí, que el amor es una ilusión Amor de Monero lo canta tú, a los Amor de Monero lo canta tú Yo acostumbrado a sufrir, solo pedí a mi Dios Me diera mucho valor, para olvidarme de ti Bueno mi gente, pues estamos aquí en vivo, estamos aquí en vivo en el show del oso de Zacatecas Y qué creen, qué creen, ya tenemos aquí en vía telefónica a mi gran amigo Jorge Galvary Pues miren, oigan, qué chulada por ahí Bueno pues miren, lo tenemos vía telefónica, vía videollamada a nuestro gran amigo Vamos aquí conversando un ratito con él Pues lamentablemente no se puede ser de otra manera, más de que de esta manera Así es que vamos a platicar con Jorge, que nos platique qué es lo que nos trae Qué es lo que nos vas a platicar Jorge, ahora Qué nos vas a platicar, cómo está por allá el negocio ahorita de la música Bueno, pues si no sabía, pues Jorge Galvary, pues aquí tiene su grupo, ¿no? Que lo conforman tus familiares, ¿no? Bienvenido ¿Sí me escuchas? Sí, ¿aló? Ah, ahora sí, no, te estaba preguntando Que el grupo, pues está conformado con tu familia y todo, ¿no? Ah, sí, sí señor, claro Ah, mira, qué bonito Ah, bueno Pues qué bueno, pues mi gente aquí tenemos, miren, vía telefónica, vía videollamada Porque nos está fallando la internet muy malo De antemano, mil disculpas para todos los que iban a querer estar mirando este video en vivo Pues lo estamos haciendo por aquí porque no sé qué está pasando con la internet Pero aquí tenemos a nuestro amigo Jorge Jorge, y dinos que, cómo está Jorge hoy en día ¿Cuánto tiempo tiene Jorge en la música? Bueno, mi estimado, mi querido colega Todo es bueno, mientras sea trabajo Pero, pues bueno, pues 40 años, se dicen poquito, pero son una vida entera, ¿no? Una vida entera y pienso que has sido fructífera en el ámbito de que has cosechado mucho éxito Mucha, cómo se dice, muchas cosas buenas Sí, sí, la música, pues para que nos ha traído muchas animaciones Con esta y la música todavía estamos, con la música todavía estamos grabando Estamos siendo muy buena, o sea, todavía estamos como si queramos empezando hace 40 años Ah, mira que buena La música es muy hermosa Sí Sí, la música nunca pasará demora Exacto Ahí seguimos, seguimos con lo que nos gusta hacer La música Pues fíjate que, 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 que suave, que suave Estábamos ahorita, cuando empezamos a, escuchando un, un tema de fondo Que, un, un tonto, un tonto tal vez, ese tema es de doctoría Platícanos de ese tema El tema de, un, ah, un tonto tal vez, ese tema de doctoría, es un cover, o, a ver, platícanos de ese tema Sí, eh, eh, tenemos varias cepitas de doctoría Ok Pero es que no vengas a hacer los covers, ¿no? Ajá Sí, eh, con, eh, convirtiéndonos mucho con la música romántica Entonces, ahorita estén trabajando, la música romántica en otros ritmos Sí, estamos haciendo, de los grupos, de los grupos, de los grupos, de los grupos, de los grupos Cantando la música romántica Ah, mira Así mero Seguimos con la música Todo el tiempo Todo el tiempo Yo creo que vamos a morir Si verdad Es lo que nos gusta hacer Si te parece Vamos a escuchar Ese tema que se llama Este tema de Jorgito Vámonos Seguimos con la música Un tonto tal vez Casi nada No sé qué me pasa Hoy quiero llorar No quiero tenerte Para poderte amar No veo su cara Ni siento soliento Y veo sus ojos Que me hacían suspirar Yo solo recuerdo Cuando me besabas Y me acariciabas Con loca pasión Y viendo tus manos Recomiendo mi cuerpo Y oyendo tus labios Te amo, mi amor No sé qué me pasa Porque te perdí Y solo soy yo Te encuentro Te deje